Estamos tratando de localizar, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien amablemente accede a comentar con usted y con nosotros lo que ahora estamos informándole. Mario, querido Mario, gracias por estar aquí. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, interesado en platicar contigo, conversar con la audiencia de Fórmula, para tener tu primera impresión de lo que ha dicho Marcelo Ebrard hace unos cuantos minutos respecto a su voluntad de renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores a partir del próximo lunes. Bueno, pues Pepe, ya se aproxima el proceso interno de Morena, de hecho ya ha sido convocado el Consejo Nacional para este domingo, donde habremos ya de discutir la ruta, las reglas, las condiciones sobre este proceso. Vamos a construir una unidad, vamos a construirlo desde los órganos del partido a los que les corresponde. Por eso estamos llamando al Consejo Nacional. Y bueno, hoy Marcelo Ebrard parece que anuncia ya su renuncia al gabinete para participar en este proceso. ¿Qué te parece este anuncio? ¿Te sorprende? ¿Lo esperabas? Trascendió temprano este día lo que pasó en la cena de anoche. Tú estuviste ayer en el restaurante El Mayor con el presidente de la República, estuviste con las cuatro corcholatas, estuviste también con gobernadores y gobernadoras de Morena, por supuesto apapachando a Delfina Gómez, la triunfadora en las elecciones del domingo en el Estado de México. En esa cena, ¿es cierto que el presidente les dijo que sería conveniente contar con su renuncia antes de que el Consejo de Honor y el organismo que compete a Morena decida el método para la selección de un candidato presidencial de Morena? No, mira Pepe, lo que ocurrió ayer, bueno, primero fue, pues ya sabes, salió muy felicitada, muy abrazada. Sí. Y bueno, el presidente compartió una reflexión del punto de vista histórico en donde estamos en este proceso de transformación. Sí. Para remarcar, Pepe, la necesidad de la unidad, que estemos todos juntos. Entonces, imagínate, si se hubiera hecho esta cena hace cinco años, Pepe, pues hubiera estado solo el presidente con el presidente del partido. Hoy estuvo, bueno, anoche estuvo con 22 gobernadores emanados del movimiento y con cuatro perfiles, pues muy sólidos para sucederlo. Entonces, de ahí la importancia de él en su reflexión de que vayamos unidos. Y para esto, pues evidentemente se necesita un proceso que sea muy transparente, que sea incluyente, que haya piso parejo, igualdad de condiciones, que sea una contienda real, Pepe, para que mantengamos esta unidad. Pero sí les pidió, sí les pidió el presidente, sugirió el presidente de la república que planteen su renuncia a los aspirantes. Y que se garantice, pues, el tema de la encuesta que la gente decida. El presidente no adelantó el tema de las renuncias, pues sí comentó que el partido debe tener un proceso que garantice condiciones de equidad. Y eso, bueno, pues, creo que no hay nada más equitativo, porque nunca terminaríamos con una discusión de qué cartera favorece más a otro, ¿no? Unos podrán decir que te ayuda más gobernación, otros dirán que la jefatura, otros... Ahí no hay manera de ponerse de acuerdo. A ver, te hago dos preguntas, querido Mario. De que ya no tenga cargo... Permíteme, permíteme, Mario. Mario, te hago dos preguntas nada más. Las otras corcholatas, me refiero, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado. ¿También deberían, como Marcelo Ebrard, renunciar? La renuncia de Marcelo, anunciada para el próximo lunes, mete presión. Pues, yo creo que eso va a ocurrir. En los términos que se señale la convocatoria que se apruebe este domingo, pero finalmente sí, para garantizar, digamos, esta equidad, pues, todos tendrán que estar fuera de sus cargos. Ahora, y que garanticen que no van a utilizar recursos públicos a su disposición desde las posiciones que hoy están ocupando en la jefatura de gobierno, en gobernación, en relaciones exteriores o incluso en el Senado de la República, supongo que va por ahí. Así es, porque, digamos, garantizar un proceso equitativo, pues, va a requerir que todos estén en igualdad de condiciones. Y, pues, te digo así, si se mantenían en cargo, iba a ser muy difícil debatir si hay condiciones de equidad o no. Para algunos tiene ventajas y desventajas. Sí. Pero, pues, creo que da mayor certeza el tema de que estén fuera del cargo. Mario, a partir del próximo domingo, en la tarde, está programada esta reunión de Morena, en donde se van a delinear los pasos a seguir respecto al proceso para seleccionar por etapas a los candidatos. Todo indica que habrá dos encuestas. ¿Podrías darnos los tiempos? ¿Cómo se está previendo todo esto, por favor? Pepe, vamos a discutirlo el domingo. Ese es el motivo de la reunión el domingo. Ponernos ya de acuerdo de fechas, de cuándo, come, dónde, quién y en qué condiciones. Ahí habremos de salir con una ruta definida ya desde el órgano directivo de Morena, del Consejo Nacional, y de ahí ya, pues, para adelante. Ahora, Mario Delgado, dice Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, dice que si Morena solo aplica una encuesta para elegir a la candidata o candidato, él se baja de la contienda interna. Mira, nosotros vamos a abrir la convocatoria, Pepe. Ya a partir de determinada fecha, pues, sabremos quién se inscribe y quién nos inscribe. Por supuesto, estará en el momento de participar. Finalmente, te pregunto, Gerardo Fernández de Oroña le reclama al presidente porque no lo invitó a la cena de ayer en el restaurante El Mayor. Manuel Velasco, del Partido Verde, no ha dicho una palabra. ¿Por qué no nos invitaron? Ellos también se sienten corcholatas. Porque no es una reunión de corcholatas, Pepe. Es una reunión de nuestro movimiento, pues, para celebrar a la maestra Delfina. Pues, digo, si hubiera sido una reunión de corcholatas, pues, seguramente se les hubiera convocado. Yo voy a desayunar mañana con Gerardo Fernández de Oroña para reiterarle, como lo he hecho en varias ocasiones, que si él tiene deseo de participar en nuestro proceso, por supuesto que es más que bienvenido. Bueno, pues, te agradezco mucho, Mario Delgado. Te agradezco que nos hayas permitido a Bote Pronto esta entrevista que es importante, sin duda, y oportuna. Gracias a ti, Pepe. Saludos a tu auditorio. Muchos saludos. Hasta la próxima. Es Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena. Queda claro, sí, efectivamente, nos lo dijo, los aspirantes, de acuerdo con las líneas que marque Morena, los aspirantes a ser considerados candidatos o aspirantes legítimos a una candidatura de Morena a la presidencia de la República, tendrán que renunciar a sus cargos, como lo va a hacer Marcelo Ebrard, según lo acaba de anunciar. Se les adelantó a todos hacerlo a partir del próximo lunes.